... Sí, muy buenas tardes, señor Presidente. Un saludo bolivariano, un saludo revolucionario de acá desde el estado Zulia, desde el municipio Mara. Estamos ubicados en uno de los componentes de ese megaproyecto denominado Winca. Este es un proyecto que contempla, como decía la Ministra Lluviri, es un proyecto que contempla utilizar los potenciales hídricos que se están almacenando actualmente en la represa a los tres ríos que tú tuviste la oportunidad de inaugurar. Así que desde allí parten unos 70.5 kilómetros de tubería de 2.600 milímetros, estamos hablando de casi 260 metros. Es una tubería también Moyesúa, a cual está a campo traviesa desde la represa de los tres ríos hacia este sector denominado Cerro Cochino. Esa instalación está en un avance de un 44% la instalación de las tuberías. Esta planta forma parte de ese componente denominado, como le decía, proyecto Winca. Winca en Guayunay que significa agua. Así que ese término lo hemos denominado porque la Guajira, que tenía muchísimos años, sobre todo lo que corresponde al municipio Mara y el municipio Insular Padilla, estaba esperando esta solución y hoy día, pues, a través de este proyecto vamos a beneficiar cinco municipios, lo cual permitirá solventar y solventar, sí, la deuda social que tenemos con estos pueblos. Así que el gobierno revolucionario, lo que hemos denominado nosotros, la revolución del agua, se hace sentir aquí en el Zulia. Había más de 30 años que no se realizaban obras de envergadura a los fines, pues, de compensar ese avance o esa explosión demográfica que actualmente está teniendo el Estado de Zulia. Así que nosotros, a través de este proyecto, acá situado en este sitio, podemos ver los avances de la planta, que está en el orden de los 44% de ejecución. Esta obra está contemplada para potabilizar 3.600 litros de agua por segundo provenientes de la represa Los Tres Ríos. Pero, sin embargo, presidente, quiero aclararle, esta planta va a permitir un manejo versátil del sistema. Es decir, nosotros por aquí, muy cerca de esta planta, proviene o pasa la tubería proveniente del embalse de Tule. Así que nosotros, en un momento de emergencia, pudiésemos estar incorporando también agua de Tule a los fines, pues, de compensar alguna deficiencia que se tenga en el municipio Mara o en el municipio Maracaibo. Así que, esta planta nos va a dar muchísima versatilidad para el manejo de la distribución de agua en la ciudad de Maracaibo como en el municipio Mara. Así, presidente, esta planta consta de varios componentes. Estamos hablando que la parte inicial de esta obra, donde se encuentran algunos trabajadores, allí se instalan lo que son los floculadores, donde se agrega una sustancia química que es el sulfato de aluminio, regularmente ese líquido o granulado, el cual permite que los sedimentos que se encuentran en suspensión permitan unirse, aglutinarse, y después pasan a otro elemento, otro componente, que es el componente conocido como los sedimentadores. Importante resaltar, señor presidente, que aquí estamos utilizando una tecnología donde los proyectistas son venezolanos y donde se está implementando este sistema que permite acelerar la potabilización y reducir los costos operacionales, motivado a que tiene una serie de láminas en los sedimentadores que permiten chocar los flóculos con ellas y precipitar rápidamente para llegar al lecho de estos sedimentadores. Los sedimentadores tienen también, a través de un sistema mecánico y computarizado, permiten desplazarse lo que debemos denominado barrelodos o claritrack en términos ingleses que permite succionar como una especie de aspiradora el sedimento que se vaya sedimentando y acumulando en la parte baja. Esto, luego de pasar este proceso, pasa a 20 filtros, el cual se encuentran al final de los sedimentadores y allí se da el proceso de filtrado para luego ir a un proceso de desinfección que se utiliza regularmente en el cloro a los fines de ya ir o entrar en el proceso de distribución de agua hacia los municipios antes señalados. Adelante, comandante. Bueno, ustedes pueden ver, allá en Cerro Cochino, así se llama, Cerro Cochino, aunque es un cerro muy bonito, ¿por qué le pondrían Cerro Cochino? ¿Ah? Los habitantes del sector siempre se ha llamado así. Cerro Cochino. Bueno, en el Cerro Cochino, en el municipio Mara, en el estado Zulia, ¿cuántas familias, yubirí, cuántas personas se van a beneficiar con esta planta potabilizadora de agua? Más de un millón seiscientas mil personas, presidente. Un millón seiscientas mil personas, es decir, es una planta mollejúa. Claro, claro que sí. Para utilizar una palabra muy utilizada por nuestros hermanos y amigos allá en el Zulia. ¿Cuánto es la inversión? Entre el embalse, la tubería, presidente, que son setenta kilómetros de tubería de dos metros seiscientos milímetros, y la planta como tal son setecientos setenta y un millones de bolívares fuertes. La planta únicamente está alrededor de setenta y un millones de bolívares fuertes. Es una inversión de gran magnitud, beneficio un millón seiscientos mil habitantes, bueno, mil seiscientos veintinueve empleos directos. Sí, señor. Cuatro mil seiscientos indirectos. Y hasta ahora lleva, según la ficha que me dan, ochenta y dos por ciento de avance la obra. ¿Para cuándo la inauguraremos, yubirí? Para julio, presidente. La tubería viene de China, presidente. Ya nos llega el tercer embarque este mes. Y quedan por colocarnos treinta kilómetros nada más que se colocan en cuestión de dos meses. ¿Cuándo vamos a inaugurar el tramo que quedó pendiente de Falcón hasta Punto Fijo? Está previsto para el quince de este mes. Para marzo. Si nos dejan las lluvias, presidente, ha sido el único problema que hay ahorita. Está lloviendo mucho ya en Falcón. Sí, señor. Sí, señor. Pero está previsto para el mes de marzo. Nos dejarán las lluvias. Sí, señor. No, eso no será obstáculo. No, señor. Y en todo caso, si se retarda unos días, bueno. Pero está para el mes de marzo. Se retarda unos días. Sí, señor. Pero ese es el gran acueducto bolivariano de Falcón. Sí, señor. Ochoenta kilómetros. Una obra gigantesca. Sí, señor. Agua para el pueblo. Agua potable para el pueblo. Eso es vida. Vida. Nadie sabe. Nadie sabrá nunca cuántos niños murieron. Como producto de esos años de la Cuarta República, en los que la mayoría de la población, y sobre todo las poblaciones rurales, no tenían agua potable. Muchas veces agua contaminada, que produjo daños a la salud de cuanta gente. Y no solo la vida, como muchos murieron, por diarrea, ¿verdad? Amibias y no sé cuántas enfermedades. Tino además, daños al sistema digestivo, al sistema bucal, ¿no? Tan importante para, bueno, para la alimentación y la salud física y mental de los niños, los jóvenes, las niñas, la juventud y toda la población. Hay que tener conciencia de lo que esto, lo que esto significa, ¿saben? Porque en otros países han privatizado el agua. Sépanlo. Han privatizado los ríos. Han privatizado los lagos. Han privatizado los servicios de agua. Hay gente que para tomar agua potable tiene que pagar un ojo en la cara. Porque privatizaron todo. Aquí no. Eso no puede ser privado. Eso es para todos. Es propiedad social. Y el Estado se pone al frente de eso. Y le responde al pueblo. Y mientras Hugo Chávez esté aquí, esa será la dirección que le daremos al Estado Popular Revolucionario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!